Podría estresarme mucho, angustiarme, enojarme, hacer que esto sea una situación caótica, pero yo voy a elegir hacerlo de manera tranquila. Si lo hago caótico y me estreso, igual tengo que recogerlo. Y si lo hago tranquilo, pues es mucho mejor. Así que yo voy a elegir el día de hoy, estar tranquilo. La responsable del daño está acá, pero bueno, ya es un animal y no es consciente de lo que hace. Miren, miren lo que está haciendo el macho, amigos. Miren, todavía no tiene la cola como va a tenerla luego, pero miren, amigos, eso quiere decir que ya está madurando. El agua del hierro es mala porque trae muchos minerales, sobre todo hierro. Entonces el hierro con el cloro se oxida y daña el agua. Por eso se puede manejar, pero es más complicado. Buenos, buenos, buenos días, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy me encuentro montando bici, haciendo deporte, porque el deporte es vida, porque el deporte es salud. Vamos a empezar este video. ¿Por qué es que es mal el agua del aljibe en las piscinas? El agua del aljibe es mala porque trae muchos minerales, sobre todo hierro. Entonces el hierro con el cloro pues se oxida. Y es una, daña el agua. Por eso pues, se puede manejar, pero pues es más complicado, ¿no? Uno puede... O sea, hay gente que tiene piscinas solo con aljibe. Sí, hay gente que tiene piscinas solo con aljibe. Pero tiene que gastar químicos, como un berraco. Tiene que gastar más químico y estar mucho más pendiente, porque... Ah, si descuida en algún parámetro del pH o algo, de una, de una se le daña, ¿listo? Usted, por ejemplo, aquí le estamos botando agua. Si usted vuelve y le completa con agua de aljibe, pues prácticamente no tiene nada. La cago otra vez, sí. Exactamente. O sea, se vuelve y se le daña. Sí, sí. Usted puede tener el agua muy bonita, cristalina, cristalina. Igual ahí le falta un poquito, ¿no? Pero pues a comparación de cómo estaba, ¿no? Sí, claro. Le echa el poquito agua aljibe, entonces ahí ya la empieza a embarrar, porque entonces eso le pone fea. Inmediatamente el agua como que reacciona. Sí. Y se le pone turbia, turbia, turbia. Ese es el detalle. Entonces ahora... Ah, bueno, usted me dijo que igual yo la tenía muy llena, ¿no? Sí, claro. Ahí la medida siempre la mitad de esa hoja. Ahí más o menos va llegando al nivel. O sea, le va quedando faltando de pronto un poquitico nomás. ¿Nunca debe estar más lleno que eso? No, porque no funciona el desnatador. Ah. El desnatador lo que hace es que se chupa todo que flota. ¿Ves? Ok. Por eso de pronto la mantenía sucia, porque la mantenía muy alta. Sí, sí, la mantenía siempre alta. Entonces el nivel, el desnatador no funciona, que la función del desnatador es esa. Limpiar la superficie. Esa es la función de él. Ah, lo creo que aquí hay cloro. Y más tarde le eché clorito y la deje filtrando bastante tiempo. ¿Cuánto es bastante tiempo? No, tres, cuatro horas si es posible. O sea, lo puedo comprar ahorita en la tarde y que quede hasta las siete de la noche filtrando. Y dirás que usted mañana ya va a empezar más clarito y mañana la prende otro rato y dirás que ya va aclarando. Sí, claro. Como estaba, estaba desastrosamente verde. Sí, sí, estaba súper verde. Pero bueno, vea. Ahí quedó apenas. Para disfrutarla estos últimos días. Claro. De ahí puede bañar sin problema. Igual como le digo, después de que ya tenga cloro, no hay riego. Amigos, miren, así fue como quedó la piscina. Obviamente ya la usamos porque se hizo una fiesta hace poquito. No te mostré nada de lo que hice en esa fiesta. No lo quise grabar. Entonces, pero bueno, ya la usamos. Miren cómo quedó. Está súper limpia. Y les cuento, amigos, que estaba regando yo mis planticas. Normalmente no me gusta hacer hasta ahora. Pero como hoy es día de riego, entonces decidí hacerlo hasta ahora porque más tarde voy a salir. Y las estaba regando. Y miren lo que me encontré por acá. Miren qué es esta hermosura. Miren qué padrito tan bonito. Estuve regando todas las plantas y al principio se asustó como por el agua. Pero después se tranquilizó con mi compañía. Pero los papás estaban por acá. Han venido. Ya los he visto varias veces. Solamente que me da un poco de temor de que mis gatos le puedan hacer daño. Así que quería intentar treparlo a algún lado. Pero más bien voy a esperar que los papás vuelvan más y coja más confianza. Voy a tratar de mostrarte a ti los papás. Yo sé que este no es mi canal de plantas. Pero no quiero dejar de mostrarte esta Adenium obesum. Porque seguramente si estás suscrito a este canal ya conoces mi otro canal. Así que tal vez seas un amante de las plantas. Y te encantará ver cómo va mi Adenium obesum. Porque miren qué hermosura. Esta planta siempre está linda. A mí me encanta. Esta también me gusta muchísimo. Me gusta mucho, mucho, mucho. Y bueno amigos miren por acá está Eva. Les abrí para que salgan un ratico. Y bueno sé que no hemos hablado casi de la mudanza. Y sí tengo cosas por contarles. Realmente yo estoy a la espera de que me entreguen la otra casa. Estoy esperando. La inquilina que estaba en esa casa pues no había hecho la entrega oficial. Pero es un hecho que me voy. Es un hecho que me voy. Entonces yo también estoy a la espera. Pensé que iba a ser muy pronto. Pero no las cosas no salieron como yo pensaba. Sin embargo sigo a la espera. Pero pues sí va a ser pronto. Puede ser muy pronto. O sea no sé qué día exacto ni cuánto me demore. Pero sé que es algo que ya viene en camino. Miren por acá amigos. Cada día cogen un poquito más de confianza. Pero me toca estar súper pendiente. Amigos miren a Martín. Se fue una bolsa a la piscina. Y él piensa que es algo extraño. Miren cómo mueve la colita. Martín. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Les estoy llenando el estanque a los patos. Así que voy a ir a cerrar la motobomba. Eso yo lo hago con agua de aljibe. Entonces acompáñame a cerrar. Mirad los pavitos. Miren ese que está allá es paraíso. Es el macho. Y los paticos deben de estar bañando. Ahí vienen. Van a salir los paticos. Miren, miren lo que está haciendo el macho amigos. Miren. Todavía no tiene la cola como va a tenerla luego. Pero miren amigos. Eso quiere decir que ya está madurando. Qué bueno mostrarte esto. Y que él no lo muestre. Qué belleza. A mí me encanta dejarlo salir. Lástima que no lo deje salir tanto. Pero estoy convencido de que en la otra casa va a ser totalmente distinto. Entonces, pero me preocupa una cosa. Saben, yo ya tuve pavos reales y me tocó que regalarlos porque se me comían las plantas. Ahora en la próxima casa eso me tiene súper preocupado. O sea que yo creo que igual va a tocar que tenerlos encerrados. No sé, vamos a ver qué estrategia me invento. Porque pues algo tendré que hacer. Pero yo quiero tener los pavos reales y los patos. Pero los patos tienen menos posibilidades de que se coman las planticas. Ellos, yo sé que ellos no es tan fácil alcanzar las materitas. Pero los pavos reales son muy altos. Entonces, vamos a ver qué pasa. Muy bueno, está haciendo un viento tan delicioso. Miren esas pandillas. Perdón por los movimientos bruscos de la cámara. Está limpiando delicioso. Ahora sí, vamos a apagar el agua. Es que no quiero que hazares. Los ojos más asustadizos. Míralos. Miren el color de los patos. Cuando está dándoles el sol a ellos. Son verdes espectaculares. Se llaman patos esmeralda. Miren a paraíso. Entonces lo que yo tengo que hacer es venir acá y desactivar. Y miren. Se estaba llenando, se estaba botando. Y ahí se va como... Como si fuera un loco a correr. Pero voy a estar súper pendiente de ellos. Bueno, realmente yo no quiero espantarlos. Pero me da mucho temor que se me coman las plantas. Entonces mejor me vine para acá suavecito. Y ellos se van yendo con mi presencia. Amigos, ¿cómo les parece que el pajarito no lo veo por ningún lado? Estos al parecer son los papás. Estos que están acá arriba. Pero ya no veo el pajarito. Que estaba acá. Bueno, espero que por donde haya volado sea una zona segura. Estuvo mucho rato aquí. Miren. Ahí tiene el popó. Quién sabe dónde estará. Y los pavitos. Pues mírenlos por acá va. Por acá van juiciosos. Y yo les voy a salir por acá. Para que ellos no se vayan por allá. Ah, se van a bañar ahí en la tierra. Miren. Miren que en la parte de arriba ya se empiezan a ver las plumas. Ya casi, ya casi, amigos. Tendremos un pavo real bien espectacular. Allá está la hembrita también. Se va a bañar. A ellos les encanta, como a todas las aves, darse baños de tierra. Amigos, miren lo que haces. Acaba de pasar. Y es que Almendra, por sobarse con el vidrio, lo rompió. Esta vez lo hizo. Ya muchas veces lo había intentado como tumbar, pero no había podido. Pero yo no me voy a estresar. Y voy a tratar de hacerlo tranquilo. Porque es lo mejor que puedo hacer. Así que vamos a empezar con la rutina. Hay muchas cosas que uno en la vida no puede controlar. Y tenemos que entender que hay muchas cosas que se salen de nuestro control. Hay muchas, muchísimas cosas. Esa situación, por ejemplo, a mí, eso se sale de mis manos. Porque yo estaba lavando el carro. Nunca había pasado. Es primera vez que pasa. Podría estresarme mucho, angustiarme, enojarme. Hacer que esto sea una situación caótica. Pero yo voy a elegir hacerlo de manera tranquila. Si lo hago caótico y me estreso, igual tengo que recogerlo. Y si lo hago tranquilo, pues es mucho mejor. Así que yo voy a elegir el día de hoy estar tranquilo. Porque es la mejor opción y es lo mejor a nivel emocional. Así que voy a estar tranquilo y voy a recoger todos los vidrios que Almendra rompió. Listo amigos, he acabado. El vidrio quedó acá. La responsable del daño está acá. Pero bueno, ella es un animal y no es consciente de lo que hace. Ella es irracional hasta cierto punto. Porque obviamente tienen algo de raciocinio, pero pues para cerdo, no como humano. Así que la invitación que te quiero hacer con esto que acabo de pasar es a que cuando te pasen situaciones que tú no puedes controlar, las aceptes y no luches contra la corriente. Porque para muchas personas esto hubiera sido caótico, hubiera sido una fuente de estrés terrible. Pero yo elegí verlo de manera distinta. Y muchas veces con los problemas de la vida, pues nosotros mismos decidimos exacerbarlos, exagerarlos y hacer como si fueran el final del mundo. Cuando muchas cosas que a nosotros nos pasan tienen solución. Así que no te dejes contaminar por las cosas que pasan. Acepta que tú no tienes el control total de todo y trabaja en eso si eres una persona que se descontrola muy fácil y que pierde el control muy fácil. Porque tenemos que aceptar que no todo en la vida va a ser como uno quiere y que infinidades de cosas no están en nuestro control. No más, no se entren más para acá. Vean de meter en a mi lorito. Amigos, miren por qué saqué a los caballos de acá y es porque vienen al pasillo a los corredores de la casa y se hacen popó. Así que por eso los estaba espantando porque se han vuelto un problema para mí. Pero ellos me ayudan mucho a limpiar el pasto del terreno y miren donde me dejaron al lorito. Vamos a bajarlo y aquí para... Ay, 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 para ubicarlo en su jaulita. Ahí le da miedo a los caballos. Así que cada vez que los ve, pues el animalito se tira y se trepa a otro lado. Ahora, amigos, pues voy a hacer la labor de limpieza de popó. Amigos, hemos llegado al final de este video. Disfruté mucho hacerlo para ustedes y compartíte un poco de lo que te compartí este día. Deseo mucha sabiduría para tu vida, mucha salud, mucha inteligencia emocional para que aprendas a enfrontar las situaciones difíciles que vienen en la vida. Te mando un super abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!